Ya, ahora sí, ya. Muy bien. Volten. Unas palabras. Estamos aquí en la guardapeda de Don Rocco. Estamos en la palabra. En la panchaca interna de Don Rocco. En la panchaca interna. Acá, acá, acá. Ay, no mames. No salió. Pinche marrano. Estamos en la porción gata nueva de Don Rocco. Sentejando, vistiendo y se me mandan a su puñetis. ¿Tú? Y se me mandan a muchos más. Y se me mandan. Y ya no pedo. Y le. ¿De qué? Cura tu pago, ¿sabes? El guarro. Cumple mucho más Don Rocco.